y inicia este tercer partido de la jornada hoy tenemos un gran partido también naranja mecánica naranja mecánica versus máster más del 50 y ahora tiene nuevamente ahora es caco a través a través de naranja mecánica es caco en el lado derecho la tiene es caco muy bien previo es caco la derecha la tiene se abre vamos a ir viendo ya las alineaciones las alineaciones de este de este cotejo vamos a ir primero con máster 50 grasa número 19 o mar de jesús 25 llanes 24 caiza 17 al con 55 y tenemos también aquí betancourt número 3 y el número número 5 vamos a ver aquí quién estamos y dónde está alex yonfa número 5 también rechaza con todo y ahora sí el mar de jesús la tiene ahora sí se adelanta un poquito más y las horas 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 al medio para el arcón la tiene ahora el arcón sobre la media vuelta vamos a ver por dónde se va qué es lo que hace la jugada esa en el medio campo vamos viendo cada una de las alineaciones de este gran partido naranja mecánica está con el escaco número 6 tres son seis 10 10 10 10 10 andrade in another pre año número 18 también ahora tiene las casas comas sirviendo esta jugada de peligro siempre proteína y 2 no 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 de naranja mecánica gol 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 de naranja mecánico 1 y Master sub 50 pero ya completa ahora con John Fah, John Fah número 5 ya la tiene ahora el ingreso del número 5 John Fah para completar la nómina, la nómina de Master ahora si la tiene, ya la saca desde el medio campo, vamos a ir viendo John Fah ya la tiene, la primera bola ya la tiene ya, John Fah, John Fah la tiene ya, el número 5 vamos a ir viendo como se manejan los minutos primeros de Jesús, de Jesús ahora, Omar de Jesús con todo, y el tiro, 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 tiro poquito a un lado ya la tiene ahora el arquero, abre para Escaco, Escaco al medio campo la recupera John Fah, John Fah para Omar de Jesús, John Fah, ahora Omar de Jesús nuevamente, el cabezazo también desde atrás, perfecto el cabezazo de preaño para el saque y le desquina la travesía lo hace, realmente se cruza nadie ingresa, estaba el arcón en el medio campo en la media, en la media para poder hacer el gol, pero se le pasa se le pasa, se le pasa, se le pasa de esta área chica, se cruza toda la área chica se cruza la área chica, el cabezazo ahora, perfecto, el cabezazo también que llega, de más, son sus 50 de Caixa Caixa, número 17 el cabezazo se va, y ahora la tiene ya Pineda, Pineda, el arquero de naranja mecánica, va a salir jugando ahora abre, pero la baja ahí se cruza el cabezazo y por poquito, por poquito por poquito ahora sí, ya saca jugando desde la izquierda por año, por año la regresa pero casi la quita y por poquito llega Caixa por poquito llega Caixa y bueno, ya las emociones de este gran partido a través de la travesía con Betancur con todo hacia el otro lado el número 3 Betancur de Máster Sur 50 se va y la saca con las justas y ahora es y de esquina de la travesía tiro, 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 tiro de esquina de la travesía y ahora va con todo y lo levanta ahí y lo rechazan ahora, fierazo sale desde atrás pro año, pro año sí, la buscaban Errera la buscaba pero se va un saque lateral correspondiente al equipo de Máster Sur 50 lo va a hacer efectivo Betancur Betancur la baja John Fah en el medio campo ahora sí para Erazo Erazo nuevamente era para Betancur Betancur ahora la recupera y Andrade con todo para Errera pero ya tiene la saga sale con todo la saga y en este caso John Fah John Fah desde atrás el número 5 John Fah se delante la buscaba para Caixa pero ya sale ahora sale con todo desde atrás naranja mecánica con Morales Morales para Andrade Andrade para Escalco Escalco Freddy Escalco se abre va Escalco la topa un poquito para atrás con todo desde afuera qué tiro qué buen tiro también de Albuja Albuja número 5 de naranja mecánica desde unos metros más detrás de la línea de la línea del área y por poquito y el arquero con todo perfecto el arquero espectacular el arquero ya en este Máster Sur 50 con todo ahora sí Escalco la saca el arcón ahora lateral calzazo de Albuja solo ahí brazos de cruz y la mano afuera perfecto brazos de cruz y la mano afuera y es tiro de esquina y la esquina la travesía tiro 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 esquina la travesía a través de área deportiva 99.3 FM y el programa la travesía de lunes a viernes por la radio la saca con todo ahora sí se adelanta un poquito más ahí pelota dividida Omar de Jesús que viene ahora el tiro y el saque de Caixa perfecto buen pase de Omar de Jesús y la tenía ahí Caixa la patea y se va fuera muy buena jugada y bueno vamos a seguir con las emociones de este gran de este gran partido la tiene ahora el arquero ya Pineda la saca la buscaba ahí para Escarco pero con todo atrás Betancur perfecto Betancur Betancur desde atrás ya la tiene ahora la tiene ahí Proaño Proaño para Andrade nuevamente Proaño desde afuera pero se cruzan ahí Caixa la tiene Omar de Jesús Omar de Jesús la tiene muy bien por adentro Omar de Jesús se iba pero ya la saca Morales Morales para Escarco con todo se cruza con todo otra vez sale un saque lateral correspondiente para el equipo de Naranja Mecánica va Freddy Escarco al saque Freddy Escarco la hace rápido para Herrera Herrera adelanta Escarco Escarco va también para Herrera sale con todo desde atrás de Narcón ahora para John Fa John Fa adelante John Fa de Jesús Omar de Jesús ahora paredazo nuevamente atrás John Fa John Fa para dónde Omar de Jesús la tiene Omar de Jesús se dio a la vuelta la tiene ahí nuevamente para Caixa Caixa solo en el área chica Caixa Omar de Jesús gol 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 golazo gol 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 de Omar de Jesús gol 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 golazo golazo del equipo más del 50 y esto se pone el empate uno por uno Naranja Mecánica uno Master 51 coge coge presiona y acá ya ya nuevamente en el medio ahora sí que dice el árbitro que es una falta 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 contra John Fa falta contra John Fa peligrosísimo este tiro también dentro dentro muy cercano al área rival y la va a hacer efectivo ya el equipo de Master 50 y está Omar de Jesús hablando con Betancur también John Fa por dónde va dice que se habrá jugada preparada tal vez jugada preparada con todo va a ir ahí Omar de Jesús sí perfecto Omar de Jesús con todo el aire Betancur Betancur con todo desde afuera se va se va se va se va y ya la tiene Pineda ahora sí la saca otra vez es un lateral se le va por la derecha y es un saque lateral terrazo rápidamente ya 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 la tiene Jesús la tiene así la adelanta un poco más para Caixa la retrocede ahora retrocede un poco para el arcón el arcón para Janfa Omar de Jesús otra vez Omar de Jesús se va se iba parece que era una falta decía pedían falta pero todos ahí van ahora sí Albuja va con todo es una falta es una falta es una falta de Albuja y es favorable para el equipo de Master Sub 50 Master 50 más la tiene ahora Caixa Caixa va de Master Sub 50 también está Omar de Jesús cerca va Caixa Omar de Jesús con todo Omar de Jesús el tiro y el arquero espectacular la tapa y ahora sí en el medio también Caixa con todo desde afuera se va desviado pero es que ven remate que ven la tapa de Pineda ahora sí siguen las emociones de este gran partido la tiene Andrade el capitán el pase para Escalco Escalco para la mitad Albuja Albuja se da la vuelta la tiene Andrade Andrade la adelanta Juan Pérez sale de Tancur y Albuja 9 faltas 9 faltas para Master 50 y viene la amarilla viene la tarjeta amarilla para Albuja amarilla para Albuja del club Naranja Mecánica sigue reclamando sigue reclamando el juez está escuchando también ahora sale Pineda Pineda a reclamar también al árbitro vamos a ver qué es lo que le dice tercera falta para Naranja mecánica y es a favor ahora de Master 50 Master 50 más ahora Chiva Master 50 más ahora desde el piso está en Tancur todavía otra otra amarilla otra amarilla otra amarilla nueve amarilla para Pro Año Pro Año número 18 amarilla amarilla para número 18 también de Naranja Mecánica Pro Año ya van tres faltas dice cuidado las faltas dice el arquero ahora sí desde el medio campo se va a recuperar y a Betancur y las reacciones van a seguir las reacciones van a seguir en este gran partido en este gran partido entre los equipos de Master 50 versus Naranja Mecánica va desde su área va desde su área ahora el tiro desde Caixa va hacia Año Betancur rápidamente que cobre y será el vitro la tiene la alza la buscaba John Falca les hace recaso totalmente de la defensa de Naranja Mecánica ahora sí la tiene Herrera Herrera para Andrade se la va a ser la taque lateral para Master 50 Betancur ahora sí el saque lateral desde el campo de juego desde ellos la tiene cabezazo del arcón buen cabezazo también empujada parece pero es un saque de meta saque de meta correspondiente correspondiente para Naranja Mecánica la tiene Herrera con el taquito la busca Andrade 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 no va a llegar no va a llegar no llegó ahora sí el saque es de arco el saque de portería a través del arquero Llanes 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 el jugador que ahora es arquero siguen caminando tranquilos ahora sí Llanes la tiene abre ahora para el arcón el lado derecho la tiene el arcón el arcón la levanta el arcón sí la buscaba y la tiene y el arquero tiene la naranja mecánica la tiene la levanta con todo se va se va se va se va y es un saque de meta saque de meta correspondiente para el equipo máster saque de meta que va a ser Llanes el cancerbero del equipo de máster se va subiendo las emociones se van partiendo a través de la travesía la tiene Herrera desde fuera Herrera que tiro de Herrera por favor que tiro que buen tiro y el horizontal el horizontal dice que no que era jugada la recuperación recuperación de número 11 Herrera la recuperaba bien y de primera el pase el tiro el tiro al arco totalmente totalmente con dirección pero el palo tapó más que el arquero llanes ahora también llanes la va Betancur el número 3 y capitán la tiene Betancur la levanta si la levanta el calzazo con todo el morales ahora si en el medio campo Erazo 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 la busca ahí en el medio campo perfecto Andrade ahora es Caco la recupera John Fa ahora le mete Caixa la tenía también ahí a donde va a la izquierda un poco más Erazo Erazo nuevamente se adelanta un poquito más se cruza con todo ahí Andrade pero ya la tiene al arcón al arcón va se va por la derecha y se va se va y es un saque lateral que corresponde al equipo Naranja Mecánica Probaño Probaño recordemos que estamos en estado con tarjeta medilla Probaño para Escalco Freddy Escalco desde atrás ahora sí Probaño se adelanta un poco más Probaño la tiene Probaño se adelanta la buscaba la tiene Herrera Herrera en el medio campo con todo John Fa John Fa buscaba a Omar de Jesús primero ahí Morales perfecto Morales Probaño Probaño también a ver la adelanta un poco más ahora tiene Albuja en el medio campo Albuja abre totalmente para que corra pero pelota que se va nadie la coja ahora sí desde atrás Betancur Betancur para este saque saque lateral de Máster 50 y va a sacar Betancur ahora sí el cabezazo de la de Ñofano se le va a cerrar a Probaño Probaño en la saga muy bien entre dos muy bien la salida ahora sí la adelanta Herrera Herrera la tiene ahora para Andrade nuevamente Herrera Herrera la tiene ahora sí se da la vuelta Herrera con todo ahora sí Andrade nuevamente Herrera Herrera la tiene ahora sí y se cruza muy bien perfecto perfecto el cruce también de Alarcón Naranja Mecánica tiene uno y Máster 50 tiene uno estas son las emociones de este gran partido este gran partido aquí a través de la travesía la travesía Ecuador y área de partida 99.3 FM la saca la tiene Caixa 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 la tiene el cabezazo nadie llega nadie llega ahí más bien no la tiene ahora es el saco lateral la va a hacer efectivo Freddy Scacco la tiene Freddy Scacco la tiene ahora sí Freddy 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 va la tiene Albuja Albuja para Freddy la tiene Freddy nuevamente ahora desde el medio Omar de Jesús se va el tope es para John Fa John Fa para Caixa Solito 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 y el arquero qué bien Pineda la saca el mano a mano espectacular jugada John Fa Omar de Jesús y Caixa Solito Caixa frente al arco y le cierra totalmente bien qué buena qué buena tapada del cancerbero de naranja mecánica qué buena qué buena esa esa tapada de Pineda del arquero de naranja mecánica y seguimos aquí en este torneo torneo por la sonrisa de un niño de Copa Antonio Arias así es estos grandes partidos ya se vienen los demás partidos de la sub 50 y de la sub 60 la tiene Betancurra ahora Betancurra tiene y desde pelotazo en el campo de juego dice que espera un momento que repita va a repetir el juego no va a repetir va a sacar nuevamente el balón para que la cojan aquí alguien la tiene ahí muy bien Betancur hacia el otro lado que lo buscaba y con todo Caixa ya la tiene nuevamente el arquero Pineda Pineda ahora la va Pineda ahora la adelanta y sí con el cabezazo Betancur para Omar de Jesús Omar de Jesús la tienen perfecto Omar de Jesús se va a tomar desde fuera Omar de Jesús perfecto y se va se va se va se va por la línea final y esto es un saque de portería correspondiente al equipo de Naranja Mecánico ahora sí la tiene Pineda Pineda la buscaba Andrade Andrade se la va se le iba se le iba no le coge y ahora sí desde el medio campo Betancur para el saque lateral va Betancur con todo Betancurra el cabezazo de Caixa no gol 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 go bola 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 hacer 蹲ar excesiva Betancur y se baja y de pecho Like de Caixa y para estar totalmente solo y hacer el gol 2 a 1 el marcador no tiene mazer uno tiene naranja mecánica cuidado con el doctor flaco cuidado con el doctor no le cuido doctor sale uno sale uno sale sale gol 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 Este se pone 2x2, somos área deportiva 99.3 FM y la travesía. Este se pone 2x2, somos área deportiva 99.3 FM y la travesía. Este se pone 2x2, somos área deportiva 99.3 FM y la travesía. Este se pone 2x2, somos área deportiva 99.3 FM y la travesía. Este se pone 2x2, somos área deportiva 99.3 FM y la travesía. Este se pone 2x2, somos área deportiva 99.3 FM y la travesía. Este se pone 2x2, somos área deportiva 99.3 FM y la travesía. Este se pone 2x2, somos área deportiva 99.3 FM y la travesía. La travesía de Betancur va con todo ahí, el cabezazo saca con todo proaño, falta hacia el arquero. Dice falta hacia el arquero, falta en ofensiva, falta de caixa y es un tiro libre. Y el tiro libre para el naranja mecánica. La tiene ya nuevamente desde abajo proaño, proaño la tiene, proaño para albuja, albuja. Omar de Jesús se cruza y ahí la tiene ya, la tiene ya ahí. Proaño para el lateral, proaño ahora para Herrera, Herrera en el medio campo. Herrera la tiene, la saca ahí con todo. Morales, ahora escasco, escasco para atrás, la Pineda. Dime desde atrás, rechaza con todo. La tiene, la baja el cabezazo de Herrera, perfecto. Herrera y se va, se va, se va, se va, se va. Se va por la línea final y ahora sí está Llanes, Llanes el arquero de Máster 50. Muy buenas tardes, ya llega la liga también el arquero. Muy buenas tardes, el cabezazo, perfecto, el cabezazo con todo. El rechazo, rechazo, rechazo con todo. Y ahora sí, y ahora sí, ya la tiene, ahora sí. Nuevamente desde atrás, Betancur, Betancur la buscaba ahí. Y sale, pero ahí estaba Omar de Jesús solo. Omar de Jesús ahora para John Fah. John Fah y sale con todos, Morales y es un... Sí, le esquiva la travesía, ahora va con todo, sí. Omar de Jesús se levanta y el cabezazo de albuja con todo. Albuja, con la baja el cabezazo. La tiene Herrera, Herrera va, Herrera sale de la vuelta. No, la topa para elbuja, albuja, albuja, ahora sí. Sube, sube de Andrade. Andrade la buscaba y va a centrarla, se mete un poco más. La tiene Pedro Andrade. Andrade Pedro Herrera, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol de Herrera, gol, 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 gol de naranja mecánica. Golazo, golazo, golazo. Cubano, el número 10, Andrade le deja para Herrera, 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 gala de chica. excelente y esto se pone bueno naranja mecánica 3 master 2 bueno tiene ahora nuevamente aquí Betancur saque lateral para Betancur y ahora va Caixa Caixa el cabezazo Rodríguez Andrade nuevamente ahora ya estamos aquí a través de área deportiva 99.3 FM y la travesía somos la travesía Ecuador en YouTube y área deportiva 99.3 FM la tiene ya muy bien perfecto ahora saca Andrade Andrade para Scaco Scaco se cruza Andrade otra vez Andrade la tiene se abre se la juega muy buena pero con todo ahí el arcón con todo la saca el arcón perfecto los minutos siguen corriendo en este primer tiempo Albuja con toda Albuja Albuja se va en otra cancha termina el primer tiempo primer tiempo naranja mecánica 3 master master 2 inicia ya este segundo tiempo en unos minutos ya están aquí ya nuevamente los equipos los equipos en la cancha y ahora mueve naranja mecánica y empieza este segundo tiempo la tiene Herrera Herrera la pone para atrás para Andrade Andrade para Morales Morales ahora por Scaco desde la derecha de Scaco se iba saque lateral la tiene ahora si el cabecezo de Albuja la rechaza con todo saque lateral dice el árbitro o saque de esquina Betancur va y el arquero con todo la saca la puñetera tiene ahora Herrera Herrera en el medio campo Herrera se va Herrera va también sube Andrade con todo muy bien rapidísimo Andrade la media vuelta de Andrade la busca ahí por donde ir para Herrera nuevamente se da la vuelta para ver por donde va pero se va se va se va hasta la banda y él la recupera John Fah y John Fah en el medio campo no sigue Andrade es Caco va y también Herrera con todo toma en la barrera ya la saca así Herrera con todo se mete también ahí el recién ingresado Pro Año ingresaba más bien dicho a la media a la cancha ahí con todo al su área al área al área que corresponde y defiende ahora Máster con todo es Caco va es Caco la tiene la levanta y el cabezazo la rechaza con todo y ahora sí va corre Albuja también corre Omar de Jesús con todo Omar de Jesús el cabezazo el cabezazo la levanta y la saca con todo con todo ahí saca es Caco y el cabezazo de rechazo de Erazo Erazo la manda para Caixa Caixa la tiene ahora sí Herrera se cruza y es un lateral correspondiente para Máster su 50 el arquero Pineda va a abrir por la derecha para Caco la tiene también ahí la adelanta la buscaba Andrade Andrade para Albuja Albuja la adelanta y tranquilidad de Llanes en la portería del equipo Máster tiro de esquina tiro de esquina ahora Caixa pide que suba la gente Caixa y el cabezazo se va con toda Albuja rechaza todo también Omar de Jesús la vuelta la fuerza ahí la tiene dos balones en la cancha la tiene Omar de Jesús otra vez la bola no la coge rápidamente falta 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 es un tiro libre tiro libre correspondiente que podemos hacer perfecto Omar de Jesús ahora que bien que bueno el tiro pero saque el arquero perfecto 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 Ahí, Yonfa, se alegran de este marcador, el empate 3-3, Yonfa, Caiza, Omar de Jesús, que bueno, gol, 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 azo, y esto está 3-3. ¡Dale! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol de Máster! ¡Gol! 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 herrera va herrera 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 con todo y se va a ser muy fuerte ya tiene ahí nuevamente la tenía Kaisa, la ganó Kaisa y le fue de Lazo la saca, ahora así nuevamente la saca desde atrás Morales, Morales busca Andrade, Andrade, con todo Betancur también para cruzarse se fue en el medio y ahora sí, Omar de Jesús Omar de Jesús se va, se va, se va, se va se abre, muy bien Omar de Jesús, con el cuerpo todo, muy bien, ahora sí Caixa, Caixa en la delantera Caixa, hace la media vuelta busca el centro, cabezazo, rechaza también ahí con todo, ahora la tiene Herrera Herrera la tiene para Andrade la tiene ya Escaco, Escaco, sale muy bien Escaco desde el medio campo se abre un poco más a la derecha, a la izquierda el pase es para Albuja, sigue cruza la mitad de la cancha, Albuja, 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 Albuja va, Albuja con todo ahora sí, nuevamente, hacia el centro y ahora le deja para Escaco, Escaco ahí contra Betancur y se va, se va, se va se va, se va, se va, se va saque de meta, saque de meta correspondiente al equipo de Master tu 50 55 55 55 Vamos todos de afuera. Albuja. Albuja. Orlando. Ve. Vos de los alba al medio. Ven por acá, Albuja. Albuja, ven por acá, Albuja. Vos de los alba al medio. Ya. Ya la tiene nuevamente ahora el rechazo de la Virela, pero se va hacia el arco. Ahora tiene nuevamente Andrade, Andrade, Andrade. Ahora sí, desde el medio campo Andrade, la media vuelta, Andrade para adentro, para afuera. Nuevamente Andrade. Andrade ahora se abre para Escalco. Escalco la tiene. Escalco la busca para Humberto. Humberto, Humberto Villanera la tiene. La adelanta. La busca rápidamente ahora el número 11. Herrera. Herrera la tiene y se va a hacer un saque lateral que corresponde al equipo. No, falta. Dice falta. La tiene ahora nuevamente desde afuera. Escalco. Muy bien. Perfecto. Omar de Jesús ahora sale con todo. Omar de Jesús nuevamente. Solo me levanta Omar de Jesús. Y le adelanta entre dos y entre tres. Y la recupera Naranja Mecánica a través de Humberto Villanera. Ahora para Pineda, la arquero. Pineda, la levanta. La búsqueda del cabezazo de Omar de Jesús. La rechaza Villanera. Y ahora sí. Morales, 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 Morales. La banda afuera. Totalmente afuera el saque lateral. Y ahora corresponde al Master Sub 50. Master Sub 50. Ahora sí. Va a la Alcon. Bueno, Humberto. Humberto. Va a la Alcon y va a Betancuro. Es un buen saque que se cruza toda la cancha totalmente. Pero bueno, ya la tiene ahora nuevamente. A la Alcon, a la Alcon con fuerza. A la Alcon. Se va, se va, se va. La despeja. La baja ahí. Frey Escaco la tiene. Frey Escaco se va con todo el tiro. Y el arquero lo rechaza. Herrera ingresa. Herrera con todo. Herrera. Herrera se cae en el área. También ahí. Omar de Jesús desde afuera la tiene. La avanza. Se va por la línea final. Andrade. Ya la tiene ahora. Andrade en el nuevo campo. Andrade se va. Andrade, Andrade, Andrade. Lo toma para Escaco. Escaco la tiene por año, solo por año, por año con todo. Y el Alcon se cruza providencialmente. Saque lateral. Lo hace ahora. Andrade, Andrade para Escaco. Escaco y otra vez ahí de Tancur. Tiro de esquina la travesía. Tiro, 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 esquina. Tiro de esquina la travesía. Tiro de esquina la travesía. Y ahora el tiro. Tiro, tiro, tiro de esquina. Para el equipo en naranja mecánica. Va ahora Freddy. Freddy, Freddy, Freddy Escaco. Va con todo. Va a hacer este centro. Va ahí con todo. Freddy Escaco la tiene. El cabezazo. El cabezazo. El mano, 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 mano. La mano, mano, penal, 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 penal. Penal. Dice la ultramano. Y es un penal. Favorece a naranja mecánica. Herrera, Herrera, Herrera va frente al balón para convertir este penal a la nieve. Dice Herrera. Vamos a ver las emociones a través de este partido. La travesía Ecuador y este campeonato. Va Herrera, Herrera con todo Herrera. Herrera va Herrera. Herrera está listo. Y al árbitro, pita la Herrera. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol de naranja mecánica Gol, 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 gol 4 por 4 el marcador 4 de naranja mecánica 4 más cerca de un partido El día de hoy El taquito para Caixa Caixa 0 Gol, 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 gol Gol, 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 gol Ya la tienen en medio campo Nuevamente en medio campo Ahora sí, Herrera, Herrera, Herrera Que sube ahí, Herrera, que sube la gente Va ahí, está buscando también Pero está en cruzado con todo Ahora Skako, muy bien, perfecto Perfecto también Skako Tiro, pero se va un poquito desviado Ahora sí la tiene, ya la tiene Yonsa, Yonsa, Yonsa La para, Yonsa, ahora para el Alcon Al Alcon se va un poco más adelante Al Alcon va con todo, Al Alcon, Al Alcon Al Alcon, Al Alcon, Al Alcon, es una falta Una falta, una falta Correspondiente, correspondiente O favorable, más bien, para el equipo De Masters, un 50 Sigue las emociones de este gran partido A través de la travesa de Ecuador ¿Las otras son de ellos? Nos tenemos, nos tienen, nos ponen cinco ¿Listo? Le cae una falta de la mecánica ¡Ey, ya! ¡Fuez! No, la vocal está ahí ¡Se le está poniendo mal! ¡Fuez! ¡No, ahí está la falta acá! ¡Gracias! ¡Vamos acá! ¡Era que tiene el control! ¡Era que tiene el control! ¡Era que tiene el control! ¡Sí, ahí está, vea, juez! ¡Ahí está! ¡Un momento ya, tranquilo! ¿Cómo estamos? ¡Ano, caralito, por decir, no hacen lo mismo! ¡Ok! ¡Cuatro a trece, faltas! ¡Perfecto, perfecto! ¡Era si va con todo! ¡Era en este momento! ¡Era si va con todo! ¡Era tan curva! ¡Era tan curva! ¡Era tan curva! ¡Era recupera! ¡Se van tres con prevención! ¡Era tan curva! ¡Era falta! ¡Falta, falta, 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 falta! ¡Falta la ofensiva! ¡Falta, falta, falta! ¡Era tan curva al suelo! ¡A Lia! ¡Venga, hombre! ¡Viene otro! ¡Eh! ¡Era viene por el tronco! ¡No! ¡No! ¿Viene por el tronco! ¡Viérno al suelo! ¡Ves allá, pues! ¿Qué? ¡ ajaiantil! ¡Vámonos! ¿Si te deja el botón de aquí? ¿Para qué te bajas? ¡Eh,μέate ahí! ¡Ya no te bajes! ¿Ya tienen cinco de chinos? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tienes tres, señores! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No, no, cero, falta símil! ¡Símil! ¡Sí, buena, carajo! ¡Ey, llegado! ¡Lateral, lateral! La saca ahora nuevamente, escaco, escaco, con todo ahí desde atrás, muy bien, perfecto, ahora sí ya la tiene el arquero Pineda. La defensa de Naranja Mecánica con algún cambio en ese momento y ya siguen jugando otra vez. La travesía, con todo, rechaza, perfecto Betancur, Betancur y ahora sí la saca Herrera, Herrera, va Herrera, va Herrera, va a buscar ahí, con todo Betancur, ahora sí en el medio campo Andrade, 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 ahora para Herrera. Herrera la tiene con todo, tira, 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 se va a tomar, totalmente desviado. Totalmente desviado. Juega, 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 hay cuento, ahora es tiempo, juega. Ya la tiene ahora, sí, desde abajo, la saga de Master, la saca Betancur, la baja Kaisa, perfecto, Kaisa, la vea vuelta. Pero ahí ya la recupera la saga de Naranja Mecánica, se va, se va, se va, se va, se va, se va. A un saque lateral, saque de manos, ahora correspondiente al equipo de Master Sub 50, Master Sub 50 para las personas que ya nos miran a través de la travesía Ecuador. Un saludo para todos ellos, suscríbanse en el canal de la travesía Ecuador, sigan la travesía TV punto com, la página web con todos los resultados. Somos la travesía. Ahora sí, la saca con todo Herrera, Herrera en el medio campo, Herrera se va a la media vuelta, para dónde, para la izquierda, para la derecha, para dónde se va. Ingresa por la derecha. Ahora sí, Probaño la tiene, Probaño va, se va, se va, se mete Probaño con todo. La tiene Herrera, Herrera, la chica Herrera, la... Se va, se va, se va, se va, se va, la tiene el arquero. Nuevamente, ya, nuevamente, ahora sí, la tiene ahí, Caixa, dice, fuera, Caixa, y por poquito también llega el gol, muy bien, muy bien, buena jugada, buena jugada, dice, ahora cambio, nuevamente ingresa, ingresa nuevamente. Albuja, número 5, y sigue las emociones de este gran partido, a través de área deportiva, 99.3 FM, y la travesía. Así es, Pineda, ahora la abre, la tiene Skako, muy bien, la levanta, Skako, ahora la tiene Albuja, ya la tiene ahí nuevamente, Omar de Jesús, Omar de Jesús, también se abre, Yonfa, 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 y ahora arquero, en dos ocasiones, la taja, Yonfa, solo frente al arco, y ahora Andrade, Andrade se va, con todo Andrade, la abre, la temerrera, saca Betancur, Yonfa, ahora número 5, Yonfa, la tiene, Yonfa, viene atrás de Albuja, con todo contra Herrera, se va a ir, Omar de Jesús, muy bien, perfecto, la saca Betancur, ahora sí, Yonfa, 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 ahora sí, se levanta un poco más, la tiene ahora, por ahí, la recupera, pero ya la tiene nuevamente, abrazo al saca lateral, para Naranja Mecánica, lo hace Skako, la tiene, la levanta, cabeza sobre Herrera y se va afuera. Juega, 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 J ¿Entiendes? Esta vez. De la arquero, por favor. Uno, uno, solo allá. ¡Tope, tope! 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Tope, tope! ¡Tope, tope! ¡Tope, tope! ¡Tope, tope! ¡Tope! ¡Tope, tope! 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 ¡Fállate, we're defending our. ¡Tope! ¡Tuba! ¡Que inhi� atem! ¡Trévande! ¡Addhnallista! ¡ wam! Termina el cortejo, ese gran cortejo con 10 goles, 5 de la caja mecánica, 5 master.